Música Preciosa, ya estoy aquí, he llegado 9 menos cuarto y ya estoy por aquí La operación de mi padre ha salido bien, ha salido bastante bien Y nos han dicho los médicos que sí, que lo han operado, hemos estado hablando con los dos médicos Una chica y un chico que lo han operado, ha salido bien Pero lo han dejado en cuidados intensivos porque es una operación de un poquito de riesgo Y entonces prefieren curarse en salud que no vaya a pasar cualquier cosa Y entonces pues lo tienen en cuidados intensivos Bueno, sí, son unos cuidados intermedios que los tienen ahí todos monitorizados Y hay muchísimos pacientes porque están con operaciones, que han salido operaciones y todo eso y así está Entonces a las 7 de la tarde nos han dejado entrar a verlo desde por la mañana que se marchó De 7 a 8 Pero él estaba medio dormido, yo creo que contaba con pasante anestesia Y dormía ratito, se ponía así despertada Nos conocía y todo, que mi hermana nos preguntaba Porque hemos podido entrar dos personas solo Y mi hermana mayor es que está muy constipada Entonces le hemos preguntado a la enfermera y ha dicho que mejor que no Una persona constipada que no entrara porque si no puede Ellos están bajitos de defensa, no están con muchas defensas por la operación Y entonces pues eso, nos ha dicho lo mejor que no Entonces mañana ya yo creo que ya lo suben a planta Eso es lo que nos han dicho los médicos que hoy estarían en observación 24 horas Pero ya mañana lo subían a planta Y entonces ya pues eso Y entonces pues nada, él estaba medio atontolado con la anestesia O con la medicación que les hayan puesto Y se despertaba así y decía ¿Cuánto rato llevaré aquí? ¿Qué hora es ya? Es muy tarde, decía pobre, qué lástima Y claro, lleva muchos aparatos del corazón De todo, lleva toda la cosa aquí como puesta con Pues eso, vendala Y nada, eso ¿Os ha pasado todo bien? Gracias a Dios Bueno, mañana hablaremos ya con los médicos A ver lo que dicen De todas maneras, yo creo que hoy hemos hablado con ellos Y nos ha dicho que la operación ha ido muy bien Y nada Y así es como está la cosa Y yo la verdad que estoy súper cansada Porque han sido pues Pues momentos de De tensión Pues sí, de tensión Porque uno está nervioso Uno no sabe a lo que va Pero bueno, ya está todo bien Ya va a estar bien Y todo bien Y todo bien Que yo me pongo como las locas Y no puede ser Como las locas Pero bueno, han sido ya muchas horas Y vamos a hacer muchas horas de por la mañana Y todo eso Y que las que no puedes Eso ya Influye mucho también en el ánimo Porque uno ya está cansado Y bueno Pero está todo bien Está todo bien Todo bien Muchas gracias a todas las chicas Que me habéis mandado whatsapps Que me habéis mandado por el facebook Muchas, muchas, muchas gracias Muchas gracias Cecilia Vidal Que me ha estado Esta mañana me escribió un mensaje María Núñez También Que me puso una velita Para mi padre Pues me dijo que se haya Todo el día encendido No, que se haya Hasta que mi padre se recuperara Muchas gracias Preciosa Y muchas gracias A todos A todos A todos ¿Vale? Bueno Pues ahora estoy haciendo La comida para mañana Y la cena para hoy Y nada Y aquí ando Como siempre Y a lo mío La cortina la acabé Luego la voy a enseñar Luego la voy a enseñar Porque quiero que la veáis Me ha quedado un pelín corta Pero ha quedado bastante bien Ha quedado bastante bien Y luego ahora Ahora vamos al baño Y la enseño Mis logros Mis progresos Y nada Más que todo Hacía el vídeo Para informaros De que todo ha salido bien De que todo está bien Y nada Y muchas gracias A todas De todos Por estar ahí pendientes Unas personas Mucha gente Me ha encendido velitas Para mi padre Pero gracias a Dios Todo está bien Lo que pasa es que Estamos cansadas Porque han sido muchas horas Yo llegué allí Me parece que eran las 8 y 9 de la mañana Y mi mamá llevaba Desde las 6 y 20 de la mañana En el hospital O sea que Pero dentro De lo que cabe Todo bien Y nada Y ahora ya esperar Las próximas horas ya son Poquita mejorando Poquito a poquito Irá mejorando Y encontrarándose mejor Y ya está Hoy está así Pero ya mañana Estará mejor Ya nos ha dicho Que mañana Estará supuestamente La habitación Y nada Mañana por la mañana Tenemos que hablar Con los médicos O sea Tiremos prontito Mi hermana y yo Para hablar con los médicos Y ya está Y ya con las próximas noticias Yo os iré contando Mis preciosuras Preciosuras Como que tengo Como que tengo No como miedo Que Como que no me quiero dormir No me quiero dormir Tengo muchos sueños Estoy muy cansada Pero no me quiero dormir Porque no sé No sé por qué No sé por qué Cualquier cosa Que no tiene por qué Pasar nada Evidentemente no va a pasar nada Pero Sabéis esa cosita Que te entra aquí Que no quieres acostarte Quiero que llegue el día siguiente Para ir a ver a mi padre A ver cómo está otra vez Y eso Pero Como que estoy así Tengo sueños Estoy muy cansada Porque yo creo que los nervios Yo se lo decía a mi hermano Me han bajado Me se han bajado los nervios Y me Después de estar en Después de que nos ha hablado la doctora A mí se me han bajado como los nervios Y no sé Como que tenía sueños Estaba cansada Como Si hubiera trabajado mucho Así estaba Muy agotada Muy agotada Muy agotada Muy agotada Y Porque han sido muchas emociones Muchas cosas Y Y son cosas que pasan Ahora estaba viendo Porque estaba ahí en el ordenador Y estaba viendo Lo diré Hoy no soy la mejor compañía yo Hoy no soy la mejor compañía Pero Pero bueno Como yo os digo Soy como mi familia Os quiero mucho Habéis estado muy pendientes Todo el día Todo el día Han sido mensaje 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 Todo el día Y lo agradezco muchísimo Porque eso es de agradecer De agradecer Todo el día Desde buena hora De la mañana Me habéis estado Mandando mensajes Y yo le agradezco muchísimo Y es ahora Todavía me están Mandando mensajes En tanto En los vídeos Como por Facebook Como por Whatsapp Y yo lo agradezco muchísimo 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 Es un apoyo grandísimo He estado viendo El vídeo de Loli Loli es un mundillo Que yo la quiero muchísimo A Loli Es una persona para mí Como ella dice Es una persona Que se le ve Transparente Muy buena persona Se le ve No hace falta Que ella lo diga Se le ve Como vosotras Tantas veces Me decís a mí Que yo soy transparente Que soy muy natural Ella se le ve también Yo recomiendo ese canal Y yo lo veo Ella dice que no ve Muchos vídeos Pero el mío lo ve Pero es que también No Yo no suelo ver muchos vídeos Por motivos De que no tengo tiempo Yo llevo dos canales Luego tengo mi casa Lógicamente Pues todo Y ahora esto Que ha pasado con mi padre Que todavía Pues es más complicado Todo Pero ahora Me he sentado un poquito Y he visto un vídeo Y digo Voy a ver A ver este vídeo Y Y le han pasado Unas cosas Pues con suscriptoras O con gente que la ve O lo que sea Y yo le digo a Loli Que no se haga mala sangre Yo sé que ha dicho Que ella no quiere Que le digan nada Ni nada Pero yo no Yo llevo muchos años En esto Y la gente No se entiende O sea Hablo por la gente La gente La gente que critica La gente que no está Que siempre tienen un pero Si tú hablas de una persona Porque hablas Si después no hablas Es porque no hablas Si dices Es porque dices O sea Todo es una contradicción Y yo llevo años así ¿Eh? Y Pero hay que tener Luchar para arriba Echar para arriba Yo mis comentarios De mi He dicho que se lo mandan por Facebook Yo mis comentarios Los puse en aprobación Y todos los paso por mí Antes de pasar A que lo vea la gente Y lo tengo muy claro Que a mí Lo que diga la gente O sea A ver A ver Que yo me quiero explicar bien Lo que diga la gente Que no me interesa O sea Comentarios negativos Ya llegan A veces sí que os comento ¿No? Porque a veces Es que hay cosas Que dan risa El otro día El otro día Nos comentó Una cosa Una señora Una suscriptora No sé si es suscriptora o no Que le molestaba la nevera Bueno Dijo que había un ruido de fondo El ruido de fondo Yo estuve por mí Dice Es que tú no miras los vídeos Cuando los subes Por supuesto que los miro Todos los trocitos Los voy mirando Por si hay cualquier cosa Que se tiene que quitar O cualquier cosa Bueno Pues sí Tiene un ruido de fondo Que es en la nevera ¿Vale? Otra señora también Hace mucho tiempo Se quejaba por el reloj O sea Siempre hay quejas Siempre hay cosas Que no están bien Pero luego yo os tengo A vosotras Y a vosotros Que sois personas Super positivas Que siempre me estáis poniendo Cosas bonitas Que eso es con lo que yo me quedo Porque yo del canal Con lo que me quedo Es con la gente buena La gente que de verdad La veo sincera Y nosotros Los que estamos en el canal Y que siempre me comentáis Y que estáis siempre ahí Al cien conmigo Pues yo sé Que somos una piña Somos una piña Porque yo os cuento cualquier cosa Porque aquí donde me veis Como Loli dice Ella es así Y yo soy como soy también O sea Cada uno es como es ¿No? Pero Loli No te tienes que hacer Mala sangre mujer Como se suele decir Referral Agua que no has de beber Dejala correr No hace falta Que hagas ni caso Porque te vas a amargar La existencia Y no merece la pena Yo a veces Antes más que ahora Sí que me comía mucho la cabeza Ahora ya no Ahora ya me da lo mismo Lo que digan Porque siempre van a decir Porque como digo yo Opinar es gratis ¿Entendéis? Opinar es gratis Y hablar es gratis Y es muy fácil hablar Sin ponerse la piel de los demás ¿Eh? Y es muy fácil insultar Y es muy fácil muchas cosas Pero no hay que hacer caso Porque nosotras somos así Y ya está Y no hay más puntas que darle O sea Hay gente Porque como Yo digo muchas veces Como hay gente mala Porque hay gente muy mala Piensa que todo Como dicen ¿No? Todo Todo ¿Cómo es el refrán? Todo Todo Ay ahora me sale el refrán Un refrán que dice No sé qué Todo Ay como es el refrán Todo piensa que son de su misma condición ¿No? Ah no me sale el refrán Pero bueno Eso quiere decir Pero No hagas caso Loli No merece la pena Que te hagas mala sangre Porque a ti se te ve De buena persona que eres Porque se te ve Desde un principio Que yo la primera vez Que te descubrí Cuando tú me hablaste Y me dijiste lo del canal Yo te vi Y te sigo viendo Porque para mí Es una persona excepcional Es una persona súper positiva Súper maja Súper energética O sea Es una persona Que transmites vitalidad Que transmites alegría Que te ríes un montón Contigo con los vídeos Porque es que nos hace reír Yo muchas veces lo comento con Eva Digo Ay madre mía La Loli Las que leía Que se le cae todo Que es tan alegre Tan cariñosa Tan pendiente de los suscriptores Y se ha ganado los suscriptores Que tiene Porque sí Porque es una persona auténtica Haciendo los vídeos Es auténtica Es que se le ve Que no prepara los vídeos Que no los Que no los corta O sea Es una persona auténtica Y eso es lo que vale Lo que diga la gente Lo que diga Loli Que te resbale Que te resbale Porque no te vas a hacer mala sangre Por dos o tres Que te hagan la vida imposible Entonces tú tienes que hacer Tus vídeos Como los haces siempre Nunca habrá todo el mundo Que esté conforme Siempre habla un pero Siempre habrá una persona Que te diga una cosa Que te diga Oye te lo digo por propia experiencia Porque yo llevo ya cuatro años En este mundo Y sé de lo que estoy hablando Siempre Si una persona Hablas mucho de esa persona ¿Por qué hablas tanto de esa persona? Si luego no hablas de esa persona Porque no hablas de esa persona Luego si dices esto Porque dices esto Si cocinas de esa manera Porque cocinas de esa manera Siempre hay un pero Entonces Algo que no es de beber Como digo yo Deja de correr Cada cual que viva su vida A su manera Y tú lo que te tienes que quedar Es con la gente Que verdaderamente Vale la pena ¿Entiendes? Con la gente Que verdaderamente Te vale la pena La gente que te comenta En tu canal La gente que está Que le gustan tus vídeos Yo muchas veces Cuando veo tu vídeo Que sube Yo la verdad Te tengo muchísimo aprecio Te quiero muchísimo Porque se te ve Que eres una persona muy buena Se te ve Se te ve Es que la persona se ve Y Y gracias a Dios Queda mucha gente como tú Gente buena Gente auténtica Gente cariñosa Gente que da todo por los demás Aunque parezca que no Hay gente muy así O sea muy como tú O muy como yo Porque yo también soy así Lo que pasa es que yo A veces tengo mi carácter Pero Yo también soy así O sea yo no preparo los vídeos Yo como Ahora os estoy hablando Yo A no ser alguna Metedura de pata Que tenga yo Normalmente No corto ningún vídeo Tal cual lo veis Tal cual lo hago Yo no No hago No ¿Cómo se dice eso? Que no sé No Hoy estoy espesa Que no Corto los vídeos Vamos que yo no los miro Para ir cortando trozos No Yo tal cual Eso estoy grabando ahora Tal cual yo lo subo Eso sí Miro Pues cualquier cosa Pero no Es que no sé Como se va la palabra Hoy estoy muy espesa Entonces Como personas como nosotras Hay gente Porque no Nos traga Por el motivo ese Porque somos claras Porque somos Porque las cosas Nada más que llevan un camino Yo siempre lo digo así Las personas Nada más que llevan un camino Y lo que tú no puedes tener Dos caras O doble cara O decir una cosa hoy Y otra mañana O siempre criticarte Porque es lo que tú haces Porque hay gente Que no les gusta Bueno pero yo siempre lo digo No les gusta Muchos canales Pues yo cuando una cosa No me gusta Cojo y me voy Pero es que es así de claro O sea yo cuando una cosa No me interesa Es que no pierdo Ni el tiempo en comentar Sino que digo Este canal no me gusta Me voy Me voy Y adiós Y para que voy a estar yo Perdiendo el tiempo Con una cosa que no tiene sentido Ya está A quien no le interesen los vídeos Ya saben lo que tienen que hacer Coger y irse Hay canales ahí a patadas Pero no amargar a la gente Pero bueno Que yo hablo por el caso mío A mí no me amargaría nadie Porque antes sí que yo me comía Mucho la cabeza Pero ahora No No Yo tengo mi gente Entré hasta Loli Que yo la quiero muchísimo a Loli Y Y feliz Y feliz Y feliz de haber conocido Tanta gente buena Porque hay gente muy buena Hay gente muy positiva Hay gente que se entrega contigo Hay gente que te escribe En los comentarios Que dices Por favor Yo cuando leo esos comentarios Que tú me has devuelto la alegría Que yo me río con tus vídeos Que yo estoy Feliz de verte Que estoy esperando Que llegue la hora Para ver el vídeo ¿Puede subir un poquito Antes el vídeo? Porque me voy antes a la cama ¿Vosotros creéis que eso Puede O sea Puede quitar La alegría Que yo tengo Por ejemplo Con vosotras Pues Pues a Loli le pasará lo mismo Que tendrá suscriptoras buenísimas Pues claro que sí Pues es que las hay Para tres que son malas Además son buenas Pero tú Loli Tienes que aprender A que sí Que tú lo comentes Está muy bien Que la gente sepa lo que hay Porque yo muchas veces No todos los comentarios Los digo Porque madre mía Pero hay alguno que otro Pues si habla por ejemplo De la nevera Pues lo he dicho Pero ya el otro día Lo tenía ahí puesto Y yo es que alucinaba toda Que haga el favor De poner el Que no Que molestan mucho Los ruidos de fondo Pues es que yo estoy en mi casa Y ruidos de fondo Tienen que haber Si no es un niño que grita Es un perro que ladra Y si no es la vecina Que pega un golpe Porque estoy grabando En directo Como aquel que dice Entonces los ruidos Se escuchan Como cuando tenía Obras arriba Se escucha Entonces Pero es normal No todo el mundo Va a estar conforme Con lo que se graba Es que son normales La vida es así también Hay personas que te caen bien Hay personas que te caen mal Pero bueno No porque te caigan mal Tienes que hacerle la vida imposible O insultarlas No Eso estamos muy equivocados Yo soy de la opinión No me gusta la cosa Lo cojo y lo dejo No pierdo el tiempo La vida es bonita La vida es para vivir La vida es para disfrutar Y entonces uno no tiene Que estar perdiendo el tiempo En criticar a la gente Si no me gusta Me voy y punto Pero es que es tan simple O sea es que Yo no me complico Tanto la vida Entonces Si no te gusta Coges camino Y te vas Y adiós Cada uno Cada uno hace dos videos Como mejor Como mejor le gustan Yo empecé a hacer mis videos Ya lo visteis vosotros Como ya hacía los videos Al principio En otro canal Luego pensé Bueno pues voy a hacer vlogs A ver si encaja bien Y si no encaja Pues lo dejaré Pero yo he tenido Mucha suerte Con las suscriptoras Que tengo Porque somos una piña Y porque yo quiero Muchísimo a mis suscriptoras Y a mis suscriptores Yo tengo cada comentario Que a veces me hace saltar Las lágrimas Pues como ahora por ejemplo Con todo lo de mi padre Que yo estoy feliz Feliz Estéis ahí Y recibid los comentarios Que recibo todos los días Eso es un gran apoyo Para mi Porque son momentos Que yo tengo Pues bajo Porque la vida No todo es de color de rosa Ni todo se puede estar Riendo siempre Y ahora pues para mi Aunque vos no me veáis Hacer los videos Todos los días Como los he hecho Que ha habido gente Que también me ha criticado Porque me ha dicho Ay tu padre es en el hospital Y tú haciendo videos Bueno Yo sé hasta donde Puedo hacer videos Y sé Hasta donde puedo grabar Y si grabo Porque puedo Porque si mi padre Estuviera tan 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 grave Yo no estaría grabando Porque para mi Primero mi familia Pero lo hago Porque yo os hago cariño Y porque si yo os he contado Una pena O os he contado Un problema que tengo Y vosotras Estás ahí todos los días Poniéndome mensajes Y mensajes Y mensajes Pues yo Os tengo que responder a vosotras Porque claro que sí Es como hoy Hoy para mi ha sido Un día complicado Pero yo vengo aquí Y hablo con vosotras Y os explico Como ha ido Como no ha ido Porque sé que estáis interesadas En saber todo lo que ha pasado Por ejemplo hoy Y por eso Yo os comparto mi vida Y os comparto mis problemas Mis alegrías Y mis tristezas O compartir las vacaciones ¿Verdad que sí? Y todo lo pasábamos bien Pues ahora Pues ahora Las cosas no son Como uno quiere que sean A veces las cosas se tuercen Y entonces pues Yo he tenido mucho apoyo Con vosotras Estoy muy agradecida En el nombre de mi padre Las gracias En el nombre de mis hermanas Y de todos Entonces Pues eso es lo que te digo Loli Que tú tienes que hacer tus vídeos Como tú eres Seguir haciendo lo que tú haces Porque a la gente le gusta Por eso tienes tantos suscriptores ¿Entiendes? Y vivir la vida Y la gente que no le guste Pues Se siente Que vayan a otro canal O que se vayan O que se amarguen Por ahí en otro sitio Pero que es triste Que haya gente Que tenga que amargar O sea Sus cosas más bonitas Sean decir Insultar Lo gratuito ¿No? Porque eso es gratuito O sea Es mira Yo Lo más fácil Insulto Critico Y eso es lo más fácil Claro que sí Pues no Pero Tú tienes que hacer como yo Loli Que te resbalen Lo que te digan Quédate con lo positivo Y lo positivo En la gente que tienes Que te escribe Que te apoya Es eso Es eso ¿Eh? Y ahora en especial Le quiero dar las gracias a Loli Porque dice que ayer Abrió el Whatsapp El Whatsapp No El Facebook Para mandarme Porque dice que todo Está pendiente de mí Y es verdad Y es verdad Todos los días me manda un mensaje Me dice Ana ¿Cómo está tu padre? Ana ¿Cómo está todo? ¿Eh? Y entonces yo te quiero mandar Un besito desde aquí Y no hagas caso A los comentarios No hagas caso Porque te amará la vida No te hagan mala sangre Con eso Porque la persona sí La persona que hace eso Disfruta luego viéndote Como tú te pones en los vídeos Te vuelvo a repetir Agua que no has de beber Dejala correr Hay que dejarlo correr Y que digan Si ya son felices En diciembre Amargándose la vida Que se la amarguen Por eso te digo Que tú tienes Muy buenas suscriptoras Y suscriptores Muy buenos Porque yo lo sé Y tienes que vivir la vida Y lo que digan Que digan Que ya se cansarán Ya se cansarán de hablar Y nada Pues yo todavía no me he bañado Charla y charla y charla Y charla Pero a mí me encanta hablar aquí con vosotras Sentarme Yo sé cuántas chicas hay Me dicen Ana y Ana Cuando te sientas Qué alegría Puedo oírte escuchar Hablar Porque yo Como Loli Pues somos así Somos naturales Decimos las cosas Como se tienen que decir Y la verdad Nada más que llevo un camino Y es así Y entonces pues eso Que yo te doy ánimo Que te doy un beso súper fuerte Que muchas gracias Por estar siempre pendiente De mis cosas Muchas gracias preciosa Y te agradezco De todo corazón Que estés ahí Siempre pendiente Y yo también Porque a mí me encantan tus vídeos Y los voy a seguir viendo Por supuesto que sí Vamos Digo que los voy a seguir viendo Y me alegras Cuando te veo Y nada Ahora cambiando de otro tema Os voy a enseñar la cortina Porque eso para mí Ha sido un logro La cortina La cortina Hoy se lo decía a mi hermana Digo me ha tenido loca Perdida la cortina Ay Si yo te podía ver Cosí la cortina A lo mismo No pasa nada Ella la está con mucho Yo también Con lo de mi padre Y todo eso Está muy preocupada Y digo no pasa nada Digo yo me puse ahí Pim pam pim pam Digo yo anoche dije La acabo y la acabé Y ya la tengo hecha Y ya la tengo colgada Entonces os la voy a enseñar Para que la veáis Porque eso ha sido No habrá quedado perfecta Porque no ha quedado perfecta Seguro Pero Mis pinitos Se estoy haciendo O sea que vamos Para ahí Confianse ahí en la cortina Venís Y perdonad La tontería que tengo yo Que nada más que lloro No Yo ya no quiero llorar más Pero son Momentos de emoción Esperad que me enseñan Ya veréis La cortina Mirad Ya veréis Mirad La cortina A ver me ha quedado Un poquito corta Pero bueno Queda bonita Mirad No se ve mucho Porque es muy parecida Al color de De las baldosas Pero mirad ¿Ves? No ha quedado mal Y todo ¿Verdad que no? Esperad A ver si la puedo Ha quedado bonita Ay estoy contenta Con mi cortina Estoy contenta Bueno Pues nada El vídeo No habrá sido muy largo hoy Pero yo lo he hecho Ya sabéis Con mucho cariño Hoy es un día Un poquito complicado Para mí Ha sido un día Un complicado para mí Pero bueno Y aún así Uy Aún no esperarse Vamos a ponerlo bien Si no Bueno pues eso Ha sido un poquito complicado Para mí el día Pero ya sabéis que yo Mientras que pueda estar Aquí estaré Muchas gracias Por vuestro apoyo Muchas gracias Por vuestro apoyo Por todos Los chicas y chicos Que me habéis escrito Que habéis estado pendientes De mí todo el día Os mando un beso fuerte Voy a bañarme Y mañana nos vemos Con cosas muy muy chulas A ver si mañana Os puedo dar Muchas mejores noticias ¿Vale? Y os mando un beso Muy fuerte Y hasta mañana Chao Y hasta mañana Gracias.